A unos metros del museo hay un piso que hemos vaciado. Toda la exposición gira alrededor de ese lugar que vamos a poder ver y no ver, que es una especie de espacio mental que gira alrededor de todos los pequeños flecos que ocurren en el proyecto. El principal es que la sala la vamos a utilizar de guardamuebles y todos los objetos que se encuentran es simplemente los transportistas, tal cual lo han traído aquí, prácticamente sin desembalar. Y toda la exposición hace unos guiños hacia un lugar en el que estamos y no estamos.